Y este año el Lago Rapel promete ser nuevamente protagonista del verano 2012. Con un nivel de agua óptimo para el turismo y actividades acuáticas, los vecinos están pidiendo que sea declarada zona turística para preservar sus atractivos ecológicos y naturales. Anuar Farrán con los detalles. Desde el aire y también desde la superficie, la belleza del Lago Rapel se aprecia en todo su esplendor. Más aún cuando este año hay muy buenas noticias porque el nivel del lago está óptimo para todas las actividades turísticas del verano 2012. Es por eso que la temporada estival se viene con múltiples actividades, muchas de las cuales no se pudieron realizar el año anterior porque la cota del lago estuvo cuatro metros bajo el nivel requerido. Hemos logrado convencer a las autoridades generadoras, en este caso Endesa, de lograr este compromiso de mantener el lago lleno de agua que es fundamental porque con agua el turismo se desarrolla fuertemente. Y también disminuye la contaminación porque a mayor volumen de líquidos, menos concentración de elementos tóxicos hay en la zona. Uno de los principales objetivos de los vecinos es que el Lago Rapel sea declarada zona turística, esto con objeto de mejorar y potenciar sus atractivos naturales y medioambientales. Es por eso que este sábado los vecinos de Lago Rapel realizaron una asamblea para analizar este escenario y también la proliferación de agroindustrias en el sector que provocan malos olores y perjudican el turismo. Cuestión que todo este tiempo ha vivido en carne propia la señora Jimena que desde 1982 trabaja en esta zona. Muchos turistas se fueron a otro lado porque esto estaba muerto, estaba muriendo. Y eso a la gente, a las niñas que trabajan acá también porque tuvieron que decir, no tenemos trabajo en el verano. Es por eso que este año el Lago Rapel se viene con todo y las autoridades esperan triplicar la cantidad de turistas que se han registrado en los últimos años. Básicamente un destino turístico muy destacado que genera un impacto importante en la actividad turística de la región y yo te diría que es el segundo destino en importancia en la época estival, ¿no es cierto?, dentro de la región. Se alistan las cabañas y ya se preparan las casas de veraneo y también los campings. Esto sin contar la regata oficial en el lago, la feria artesanal y el campeonato de golf, entre otras actividades.